Ante las reiteradas quejas de los asegurados del IPS por el retraso en el cobro del beneficio de los reposos por enfermedad, el presidente de la previsional, Fernando Silva Facetti, dispuso la intervención administrativa del Departamento de Medicina Laboral. A una semana de los controles, se descubrió que existe desprolijidad desde que el pedido ingresa a recepción hasta el pago. Y bueno, esta es la primera semana que estamos interviniendo y el retraso de los reposos es más bien en el circuito de proceso. Es lo que nosotros venimos a mejorar, mucha burocracia, algunas falencias, falta de atención en algunos expedientes. Y bueno, vamos a hacer los cambios necesarios para que esto sea más rápido, efectivo y que el IPS no esté perdiendo dinero, así como tampoco los asegurados. Una desprolijidad en el circuito, también falta de algunos insumos. A partir del mes de septiembre, tanto los asegurados del Instituto de Previsión Social como las empresas a las cuales prestan servicio, deben comunicar si están de reposo para el cobro correspondiente.